Problema de equilibrio químico. En un recipiente de un litro, vamos a empezar a poner los datos, volumen de un litro, a 2000 Kelvin, esa es la temperatura, 2000 Kelvin, se introducen 0,05 moles de CO2. Y una cierta cantidad de H2, produciéndose la reacción H2 más CO2 es H2O más CO. Lo primero que tenemos que mirar es si la reacción está ajustada y efectivamente está ajustada. ¿Vale? Dice si cuando se produce el equilibrio, la presión total es de 16,4 atmósferas. Calcula los moles iniciales de H2 y los moles en el equilibrio de todas las especies químicas presentes y te dan Kc, que es 4,4. Bueno, en el inicio tenemos 0,05 moles de CO2. De H2 no sabemos lo que tenemos, así que la vamos a poner X. Y van a resultar de esto. En el inicio 0 y 0. Y en el equilibrio, vamos a llamarle a esto en el inicio otra cosa porque si no nos vamos a liar. Vamos a ponerle la concentración de H2 al principio, N, por poner algo. Y en el equilibrio se va a gastar X. Entonces esto va a quedar N menos X, de esto 0,05 menos X, y de esto se va a formar X y X. Vamos a calcular el número total de moles en el equilibrio. El número total de moles en el equilibrio. Vamos a poner N totales, sería N menos X, más 0,05 menos X, más X, más X. Es decir, que el número total de moles en el equilibrio sería N más 0,05. ¿Vale? Y ahora en el punto de equilibrio vamos a tener que la presión que la tenemos en el equilibrio, que es 16,4, por el volumen, que es un litro, que es el número de moles, por R, que es 0,082, por la temperatura, y o, mágicamente, podemos sacar el número de moles. O sea, no el número de moles, es decir, el número de moles inicial es de H2. Entonces esto sería 16,4 igual a 0,082 por 2.000, 164, igual a 164N, más 164 por 0,05, 8,2. O sea, que me queda 16,4 menos 8,2, 8,2, N, 8,2 partido de 164. Oso, 2 partido de 164 es 0,05. Lógicamente, va a ser 0,05, va a ser la misma cantidad de esto para que reaccionen uno a uno. ¿Vale? Y ahora me preguntan también. Los moles en el equilibrio de todas las especies químicas presentes. Yo ya sé que Kc, en esta reacción sería la concentración de H2O por la concentración de monosilio de carbono, partido de la concentración de H2O por la concentración de CO2. Ojo, cuidado, que aquí tengo moles y esto es concentración. Kc, que es 4,4, sería concentración de H2O. X, que es el número de moles partido del volumen, que es 1. Voy a poner el partido 1 para que se vea que estoy poniendo la concentración, ¿vale? Que es un fallo muy común. Eso a mí todavía me pasa de vez en cuando. Me da un coraje. Partido la concentración de esto, partido 1, que sería 0,05 menos X, partido 1, por 0,05 menos X, partido 1. ¿Vale? Entonces esto quedaría 4,4 igual a X cuadrado, partido 0,05 menos X, todo al cuadrado. Esto pasaría aquí multiplicando, queda 4,4 por 0,05 menos X, todo al cuadrado, igual a X cuadrado. A ver lo que da esto, que es un producto notable, sería 4,4 por 0,05 al cuadrado, que es 0,0025, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo, que sería 0,1X. Igual a X cuadrado. Esto sería 0,025 por 4,4, que es 0,011 más 4,4X cuadrado menos 0,44X igual a X cuadrado. Y me quedaría una ecuación de segundo grado, que sería 3,4X cuadrado menos 0,44X más 0,011 igual a 0. Este ejercicio es un poquillo rollo porque sale un numerillo un poco raro, pero bueno. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado, 0,44 al cuadrado, 0,1936 menos 4 por 3,4 por 0,011, 0,1496 partido 2A. 2 por 3,4, 2 por 3,4, 6,8. Entonces esto sería 0,44 más menos, vamos a hacer raíz cuadrada de 0,1936 menos 0,1496, 0,20936 partido 6,8. Y esto da por un lado, 0,44 más 0,20976 partido 6,8 que es 0,0955 y por otro 0,44 menos 0,20976. Vamos a ver, vamos a ver, de las dos soluciones, si N es 0,05 nunca va a ser 0,09 porque es más, así que la solución que me vale es esta. X sería 0,03386. Y ya podría calcular las concentraciones en equilibrio. Esto sería 0,03386, 0,03386 y 0,05. Menos eso es 0,016, aproximadamente 14 y 0,016, 14. Y ya está.